Una tormenta política fue lo que desató el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con las declaraciones del día de ayer, donde decía que Otto Bula, en una declaración juramentada en la Fiscalía, había dicho que un millón de dólares del dinero recibido de Odebrecht había entrado a la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Ahora la gran pregunta es la siguiente, ¿por qué en esta rueda de prensa de esta mañana cambia el tono? Ahora traslada absolutamente la investigación y compulsa copias al Consejo Nacional Electoral cuando se sabe que esta entidad no tiene la capacidad ni siquiera para investigar estos casos. También es muy relevante saber desde cuándo el secretario de Transparencia de la Presidencia, Antiguo Sala Anticorrupción, Camilo Enciso, en lugar de salir a profundizar sobre estas denuncias que hace el fiscal general de la Nación de corrupción en campañas políticas, lo que hace salir en defensa abierta del Gobierno Nacional y de la campaña Santos y acusar a otro sector político de estar manipulando o de estar detrás de estas declaraciones de Otto Bula. Vale la pena también señalar que es vergonzoso que dos campañas políticas que tuvieron la posibilidad y que pelearon la presidencia del 2014, las dos estén siendo investigadas por un caso de corrupción con dinero de Odebrecht. Valdría la pena que miraran el ejemplo de lo que sucede en Perú, donde la fiscalía ha ido no por los mandos medios, ni se ha quedado con declaraciones en ruedas de prensa. Ya pidió abiertamente el arresto del expresidente Toledo por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. Quedan varias preguntas en el aire. Uno, ¿acaso alguien presionó al fiscal para que cambiara su tono y sus declaraciones? ¿Puede acaso el vicepresidente a través de un comunicado de prensa lavarse las manos y decir caiga el que caiga cuando él era fórmula del presidente Juan Manuel Santos y la llave es conjunta? ¿No es individual? ¿Y lo otro? ¿Qué va a pasar con esas investigaciones dentro del Centro Democrático cuando ya el Comité de Ética dice que ellos no están capacitados para investigar absolutamente nada de la financiación de la campaña porque el partido político no se había fundado cuando entró el dinero de Odebrecht? Es realmente triste el panorama que nos está mostrando este escándalo Odebrecht en Colombia y ojalá no vayamos a terminar como en la anterior fiscalía en declaraciones a los medios, en declaraciones en ruedas de prensa y de fondo mandando a que sean órganos que no tienen las facultades ni los instrumentos para llevar a cabo investigaciones de fondo los que tengan la última palabra, en este caso el Consejo Nacional Electoral.